¿Qué tal? ¿Qué tal Martín? Acá con otro vídeo. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tengo por acá un iPhone 11. iPhone 11 que nos llega porque este iPhone le duele la panza. No, no se cae. Este iPhone 11 lo que tiene es que se mojó, funcionó, se lo llevó el cliente y dejó de funcionar. Bueno, se mojó, lo trajo el cliente porque se mojó, no prendía, lo secaron, lo limpiaron y se lo llevó el cliente. Dejó de funcionar, lo trajo otra vez y ahora ya no prende. Cuando ponemos acá la fuente de alimentación, la fuente de alimentación en cuanto lo conectamos tiene un consumo de 1.8 miliamperios. Luego, luego se va hasta arriba. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Tiene un consumo inicial. Vamos a dejar estas pantallas, estas cosas de él por un lado. Mientras revisamos por qué es que tiene ese consumo tan alto. No, no necesitamos nada de eso. Vamos a meter acá nuestra board. Bueno, vamos a ponerla aquí en nuestra precalentadora y vamos a separarla. No, porque esto más que nada va a estar, quiere decir que va a estar full corrosion adentro. Va a estar lleno de corrosión de sarro. Va a estar inundado. Vamos a esperarnos un ratito mientras esto se separa y podemos revisar qué encontramos por dentro. Podemos encontrar a ver qué le encontramos a esta cosa. Me dicen si se escucha mejor este audio o en los videos anteriores que escuchaba con el otro audio. Estoy grabando con este micrófono de acá arriba. Me dicen qué tal se escucha este audio. Probe, ya está caliente. Separado, vamos a mirar, a ver qué miramos por abajo. Mirar, miramos, miramos, miramos. Como les estaba diciendo, esta cosa de acá. No sé qué ando viendo. Por acá. Oh, ahí estamos. Ahí estamos. Ya me quemé otra vez cuál estamos. De al lado. Entonces miramos. Acá está lleno de corrosión. Este lado de acá lleno de corrosión. Lo que voy a hacer acá primero antes, antes, antes de hacer cualquier cosa. Oh, miramos este componente. Miren acá. Este PA. Está explotado ahí. Se explotó de algo. Le pasó una sobrecarga o algo. Miramos corrosión acá en la parte de abajo. Entonces voy a limpiar. Primero voy a meterlo a la máquina de ultrasonic. Y regresamos en un ratito. ¿Les parece? Excelente. Qué bueno que estuviera en el cuarto igual que yo. Ok. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a mirar. Ya la metí a la máquina de ultrasonic. Vamos a mirar, a ver cómo se mira. Bueno, hay rastros de flux, lo cual es bueno. Pero acá, corrosión. Si miramos un poco, no. Miramos que tiene un poco de corrosión. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es mirar si aún tenemos este consumo. Entonces voy a mirar si tengo el consumo aún. Este consumo alto que tenía. Vamos a conectar la placa solo de arriba. Con la de arriba podríamos encender el teléfono. No agarrar todo lo que es radiofrecuencia, pero debería encender, ¿no? Tiene un consumo y quema este consumo. Todavía tiene un consumo y está un poquito calientito. Entonces, lo que voy a hacer acá sería desconectar. Y vamos a revisar dos líneas. Acá hay dos líneas para revisar. Una conocida como BDD Main y otra conocida como BDD Busch. Entonces, esas son las dos líneas que vamos a revisar. Pasar acá al esquemático y vamos a buscar BDD Main, BDD Busch. BDD Main, BDD Busch en iPhone 11. Acá vamos a mirar. iPhone 11, iPhone. Este es iPad. iPhone Series. iPhone 11. Entonces vamos a buscar una línea que se llama BDD Main. BDD Main, BDD Busch. Vamos a buscar BDD Main, BDD Busch. Y prueba de continuidad, ¿no? Vamos a mirar que no esté a tierra. Entonces, cualquiera de los que habíamos mirado acá, que vamos a usar. Vamos a usar este de aquí. Está más fácil, pero ese es un coil. No lo vamos a poder mirar. Este condensador a un lado del condensador. Vamos a mirar. Carlos, un condensador al lado de la bobina. Esa de ahí. Entonces, vamos a pasar acá. Miramos, ¿no? Tierra. Y vamos a... Ok, tenemos tierra donde va tierra, pero tenemos una línea buena en la línea de... En la línea BDD Main. Ahora vamos a buscar BDD Busch. BDD Busch, BDD Busch, BDD Busch. Cambié todas las cámaras. Miramos por aquí. Miramos BDD Busch para hacer esto de acá. Entonces vamos a localizar estos condensadores. Miro que está a un lado del condensador. Miro que está a un lado de una bobina. Esto de aquí. Vamos a localizar estos dos. Se me da más fácil de mirar. Ok, ya los tengo. Voy a cambiar acá. Voy a cambiar acá. Voy a mirar aquí. Tierra de este lado. BDD Busch de este lado. En ambos lados pita. Que quiere decir que este corto está en la línea BDD Busch. Ahora, ¿qué parte de la línea BDD Busch? Si miramos todo esto de aquí. Si miro yo aquí, miro que todo esto es BDD Busch. Que cualquier componente puede ser el problemático. Desde cualquiera de estos de acá hasta... No, no más en la parte de adentro. Tiene corto... Digo, tiene BDD Busch componentes. Entonces cualquiera en rojito puede ser el problema con la BDD Busch. Entonces vamos a encontrar el problema acá. En este lado. Radiofrecuencia a un lado. No la vamos a ocupar ahorita. Y vamos a ponerle algo de tensión. No un voltaje. Hay una corriente para que... Para que encontremos el culpable. Que calienta nuestra línea BDD Busch. Línea de multímetro. Por acá anda. Vamos a mirar. Ahí está. Estamos bien. Vamos a ponerle acá. Vamos a apagarle la protección. Y vamos a necesitar que le apliquemos corriente. Así como va. Una buena corriente. Cámara térmica. No sé dónde la de... O acá está arriba. Cámara térmica. Miramos la voz. Ahí estamos. Ahí estamos con la voz. Vamos a ponerle en los mismos condensadores que le pusimos hace rato. Vamos a tocar. Vamos a apagar la protección. Que miramos que esta parte de acá. Que miramos que algo por acá en la esquina es el problema. Pero para saber qué es lo del problema exactamente. Vamos a ponerle un poquito de aire frío. Vamos a congelar esta área debajo del microscopio. Tal vez sería mucho más fácil. Si la congelamos. Y algo acá me dice que es el problema. Algo por aquí. Dice yo soy el problemático. Es lo que más se nos calienta por ahí. Entonces voy a congelar esta área de aquí. Sin que me congele los dedos. Y vamos a tocar los mismos condensadores que estamos tocando hace ratito. Uf. Se me pasó muy rápido. No alcancé a mirar. Espero que ustedes hayan alcanzado a mirar. Creo que es el IC. Es un LDO. Es un IC de señal de AC Booster Sign. O Voltage. O no, no. Es este de aquí al lado. Ese de ahí al lado. Es el problemático. Vamos a retirarlo de un trancaso. Con una pinzita. O con una navajita. A ver si no me llevo el IC por andar de flojo. Hoy no. Hoy sí me han caído llamadas. Ok. Aquí está el culpable. Vamos a mirar si otra vez la línea. Están los condensadores que estábamos tocando hace rato. Vamos a ver si tienen continuidad estos condensadores. Cualquiera tierra. Y tierra. Ahí está. Tierra. Y línea BDD Bus. Perfecto. Ahí ya no tenemos. Ya no nos pita línea BDD Bus. Creo que está excelente ese lugar. Ahí estamos. Ahí estamos. Este teléfono debería encender. Pero miro corrosión. Me había comentado el cliente. Que su cliente. Me había comentado este shop. Que su cliente tenía problemas con su cámara. Antes de que se apagara. Antes de que se apagara tenía problemas con su cámara. Entonces lo que voy a hacer sería retirar este IC. Este IC va a tener que ver con la cámara me parece. O este es el tigris. Vamos a mirar que es. Ok. Estoy tratando de averiguar. Porque es que tenía problemas con su cámara. Pero no alcanzo a mirar nada de ahí abajo arriba. Lo que voy a hacer sería. Vamos a apagar. Si enciende este teléfono. Vamos a ver si enciende. Pantalla. Vamos a bajarle ahí. Vamos a apagar esta cosa. Y vamos a prender. Digo. Vamos a conectar la pantalla. Y ahorita. Aquí. Rapidito. Vamos a darle encendido. A ver si. A ver si esta cosa enciende. A ver cuánto consume. Encendemos. Y vamos a darle prendido. Punto 091. Punto 94. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Encendió. Ya. Ahí ya. Ya llevamos ventaja. Ya llevamos ventaja. Porque antes no encendía. Antes no encendía. Ahora ya encendió. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal parece este de aquí. Ok. Vamos a mirar. Excelente. Excelente. Pero para calar sus cámaras. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para calar sus cámaras? Conectarle las cámaras. Valga la redundancia. No quiero soldarlo. Que no sirva. Y tener que desoldarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, si es un dilema, ¿no? De poder conectarla. No. Pero se las puedo conectar. Tal vez. Se las puedo conectar. ¿Qué hago? No. Gracias por ver el video. 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 Vamos a mirar que todo esté bien pegado. Y vamos a tratarla. Entonces, ese es el siguiente paso. Voy a esperarme un ratito mientras voy a revisar otro teléfono. Entonces, vamos a cortarle algunos pedacitos. Creo que esto ya está. Vamos a tratarlo. Ya la pegué. Creo que está un poquito caliente. Porque la acabamos de sacar del comal, ¿no? Vamos a ver aquí bajo el microscopio. ¿Por qué se miraba oscuro? ¿Por qué se miraba oscuro? Porque lo apagué. Vamos a ver bajo el microscopio. Que los puntitos se miran bien. Se miran bien. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Bien, bien, bien. No, se mira bien. Se mira bien. Creo que es momento de la prueba, ¿no? De ver si esto va a funcionar. Si esto va a funcionar, vamos a necesitar hacerlo otra vez. Esperemos que eso no vaya a pasar porque de verdad que no quiero. No quiero hacerlo otra vez y este video ya lleva como dos horas aquí corriendo. Entonces, dice que no servía. Bueno, primero no prendía. Ya lo hicimos prender. Dice, pero después el cliente cuando se lo llevó la primera vez, después de que le hicieron el tratamiento de agua, tenía problemas con su cámara y hasta que dejó de encender, ¿no? Vamos a conectar todos estos que tienen que ver con cámara. La parte de arriba para poder hacer una prueba, ¿no? Está centro de carga. Esto de acá no necesito conectarlo porque voy a necesitar sacarlo. Si es que funcionara todo bien. Bueno, cualquier cosa. Si no funciona, necesito sacarlo. Si funciona, necesito sacarlo para lavarlo, ¿no? Si es que funcionara y si no funcionara, pues necesito sacarlo para volverlo a revisar. Entonces, no necesito conectar todo lo demás. Nomás centro de carga y batería. Está, vamos a darle encendido. ¿Quiere encender? Vamos a conectarlo a la luz. Ahí está, logo de manzana. Tal vez no quería encender simple y sencillamente porque muchas veces cuando se apaga, se bloquea la batería para dejar de pasar energía una vez que tiene un corto, ¿no? En este caso parece que es lo que pasó. Por eso es que cuando lo conectamos, encendió. Pero cuando presionaba el botón, no quería encender. Ahí está, escuchamos que encendió. Face ID no se puede activar. Normal, porque lo dejamos desconectado el proximity sensor, ¿no? El sensor de proximidad. 52, dice que es el password. 74, 62. Vamos a subirle un poquito más de luz. Un poquito más de luz. Ahí está. Y lo miramos bien. Vamos a ir a cámara, que es lo importante que ellos querían. Ahí está. Pueden mirar mi tiradera del otro lado. Sí, volteado. Pueden mirar la cámara. Excelente. Ahí está. Ahí está funcionando. Está funcionando lo que es. Al teléfono. Vamos a mirar señal. Estrella número 06 número. Perfecto. Entonces está funcionando el teléfono. Hay que sacarlo para limpiarle todo el flux. Que tenga el teléfono, ¿no? Y hay que ponerlo para atrás. Entonces, si les gustan nuestros videos, suscríbanse al canal. Denme un me gusta. Compartan. Espero que este video les sirva. No sé si les guste, pero espero que les sirva, ¿no? Entonces, gracias por mirarnos. Nos miramos hasta la próxima. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.